Necesito un suspiro Que me dé un poco de aliento Con Santiago Pesa No, 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 Dios mío, no Eso no es verdad Santiago no, no puede estar muerto ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Tania! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Santiago, Santiago está muerto Que me dé un poco de aliento Si tomas mi mano Tan solo por un momento ¿Por qué me hizo decirle al señor que llamó que usted estaba muerto, doctor? ¿Usted todavía está pensando hacer eso que iba a hacer antes? Ay, muñecita, tú me estás asustando Ay, muñecita, que mi nieto no haga lo que estamos pensando Dame tiempo de llegar contra él ¿Usted de verdad se iba a matar, doctor? No soy doctor Ay, verdad Yo como que le escuché a su abuela decir que era policía Poco soy policía Ya no Ni lo soy, ni lo quiero ser nunca más Y si no es policía Ni es doctor ¿Entonces qué es, pues? Que aparezca el infial No 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 Santiago 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 No 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 ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Dónde estoy? Estamos en la comisaría ¿Te desmayaste? Santiago ya Santiago No No es verdad, Yuli Por favor, dime que fue un sueño, por favor Dime que Santiago no está muerto Ya, enfermera, por favor Señorita, cálmese, por favor, cálmese Que usted está embarazada y su desmayo fue por este Dime que Santiago no, por favor No sé, no sé, Tania, yo solamente escuché lo que dijeron Por favor, cálmate ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está Carlos? No sé, no sé ¿Y Rubén, dónde estás? No, no sé, yo estaba con nosotros cuando tú te desmayaste Pero yo me vine para acá contigo y no sé nada de ellos Por favor, cálmate, por tu bebé Yo tengo que saber qué pasó, por favor, Dios mío, por favor Esto no es verdad Santiago no puede estar muerto, Juni, no puede estar muerto Así no es, muchacho Yo te enseñé a ti a dar la cara y no dejarte hundir ¿Es que acaso no te sirvió de nada lo que yo te enseñé? Por mucho que uno sufre en la vida Jamás, jamás debes olvidar Que siempre hay una segunda salida Y no me refiero al hecho de dejarte morir, no No, señor Usted es mi hijo Y sabe que siempre hay una segunda oportunidad honorable ¿Sí o no? Solo hay dos opciones Y la segunda es la peor ¿De qué dos opciones me estás hablando? No te entiendo ¿Me las quieres explicar? ¿Hundirme yo solo? ¿O vivir para arrasar con todo? ¿Tú me estás hablando de una venganza? ¡Entrégate, rata! ¡Estás rodeado! Oh, qué va, caballo Primero muerto, policía Yo no me voy a poner los ganchos nunca Primero muerto Capri Capri ¿Qué no me voy a свerir? Capri 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No, Cala! ¡Está en mi territorio, su aburro! ¡Esto es aquí! ¡Ve a quemar, Ifra! ¡Suéltame, animal! Deja que te vea por la calle. Te juro que te mato. ¡Suéltame! ¡Cállate! ¡Suéltame! ¡Hermano, Ale! ¡Habaron el togo! ¡Habaron el togo! ¡Suéltame! ¡Lo tengo sentenciado! ¡Se van a arrepentir! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Que me vea infeliz! ¡Que se cuide el sapo que no va al judío porque no se paga con el daño! ¡Llévese! ¡Llévese! ¡Hermano! ¡Por el opo de Dios! ¡No me lo traten así! ¡Mi sobrino no es malo! ¡Llévese! 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 ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No me cago! ¡Mi sobrino no es malo! ¡Suéltame! ¡Llévese! 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 Tania, ¿por qué no te acuestas? No tengo sueño. Bueno, yo sé que tú debes estar triste. No es tristeza, Juni. Es vacío. Mi hermana se me murió y... Y yo me di ese golpe tan duro en la cabeza y me volé. Se supone que había mi hermano. Supe que entró Violeta y... Y se supone que las dos me dieron una misión, pero ¿y ahora? ¿Qué? Que si Santiago está muerto no hay misión ni hay nada, Juni. Si Santiago está muerto, mi hermana también lo está. Y todo mi viaje al cielo es una mentira. ¿No te das cuenta? Yo de lo único que me doy cuenta es que después de la tristeza viene la alegría. Tú no estás loca, chamita. Tú no estás loca. Es más, ¿tú no recuerdas lo que me dijiste? ¿Qué? Que Dios existe. Y es esa fuerza que nos hace luchar. ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas que me lo dijiste? ¿Qué bien se siente? ¿Qué es esto, muchachas? Corazónito, doña Sara. Para verlo sonreír. Ay, eso lo veo muy difícil, mis niñas. Ay, esta noche mi nieto está demasiado sumido en su oscuridad. Creo... Creo... Creo que se nos viene la muerte. ¿De qué está hablando doña Sara María? ¿De muerte? ¿De qué muerte? Viene sin prisa, pero sin pausa. Viene a galope. No llame a la muerte, doñita, porque me asusta. Todo llega, mis niñas. Pero no hay que empujar. El tiempo de la risa, no se debe saltar. Y el de la tristeza tampoco. La Biblia lo dice. Hay tiempo para llorar. Y tiempo para reír. También hay un tiempo para consentir. Y eso es lo que tú te mereces, viejita. Que te consientas. Y eso es lo que tú te mereces. ¿Quién es? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que quién es? ¿Ya te me pusiste chuchuméque, viejita? ¿Tanto que ya no me reconoces? Claro que te reconozco. Siempre te voy a conocer, aunque te mire desde muy lejos, aunque te mire desde el cielo. Ay, estas flores tan bonitas. Abuela, si algún día hago algo que esté muy mal, nunca vayas a pensar que fue tu culpa. Tú me enseñaste bien. Es la vida la que me está torciendo. Ay, muchachito, ¿de qué estás hablando? Nada, abuelita. Nada. Nadie es todo malo, ni todo bueno. Eso lo sé. Somos capaces a veces de la más grande bondad. Y también de la más gigantesca crueldad. El secreto está en la fe, hijo. La fe. ¿Será que algún día voy a recuperarla? ¿Será que algún día voy a volver a creer? Ay, muchachito, ¿cómo voy a ser a estas alturas de la vida para enseñarte a creer otra vez? Yo voy a enseñarte a creer en Dios y en la vida, mi bebita. Voy a enseñarte a ser fuerte. Además de Bella de Álvaro. Me da miedo. Me da miedo contagiarte con mi tristeza. Por favor. Por favor, tú no llores aquí adentro, ¿sí? Por ti, por ti, por ti voy a encontrar la alegría. No sé dónde ni cómo, pero... Así de hecho y requitica cómo estás. Y aún estando aquí adentro, yo... Yo voy a enseñarte a sonreír. Vuelve a la vida. Rompe colchón. Llévate tu sabrosito rompe colchón. Vuelve a la vida. Ay, Aitor, Aitor. Qué suave tienes la piel. Valió la pena la escapadita, ¿no? ¿En tu trabajo no te dicen nada? Yo soy la jefa. Solo dejé dicho que iba a ser un trabajo de campo, de... Qué campo. Me va a echar un mano, ¿vienes conmigo? Ay, no, me sé lo que... Me gusta, es verdad. ¡Epa, Candida! Mis telitos prometen. ¿Quieres uno o dos? Dos. ¿En serio o qué... ¿Qué efectos tiene? ¿Es verdad lo de... Rompe colchón? Bueno, con decirte que si el chamo se come uno, se va de cacería. ¿De cacería? Sí, bueno, es la ley de la vida, yo lo sé. Así son los hijos. ¿Qué? Los hijos. Aitor no es mi hijo. Ah, no. Eres mi amiga de lo ajeno. Sure, you should teach him to ride a bike. Es la casa de mi abuelita. Bueno, no es que sea de ella. Es aquí donde vive desde hace años enseñando catecismo. Me agrada este lugar. Cuando yo me retire, me gustaría que fuese un pueblito así perdido como este. Gracias por acompañarme, Rubén. De nada, Carlos. Además, tú eres mi puntal. Y cuando salgamos de aquí, nos vamos a meter de lleno en la operación Cielo y Barrio. Tú estás obsesionado con eso, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo nunca me había ilusionado así como un proyecto. Derechos humanos. Y los derechos humanos son los derechos humanos, no es cualquier cosa. Así es. Rubén, esto es demasiado duro. Yo todavía no sé cómo decirle a mi abuela que Santiago se murió. Vamos. Oye, sinceramente parezco a su mamá tanto así. No, no. Muchacha, pues. Unos añitos ahí de diferencia, pero ni pendiente. Gózatelo, hombre. Es que a mí no se me da eso de estar saliendo con hombres de mi edad o mayores que yo. ¿Tú no crees que mejores son los jovencitos? Ay, amiga, yo te voy a decir algo, el amor es como el mar. ¿Cómo es eso? Bueno, que no importa los años que tenga, uno igual se mete y disfruta. ¿Cuánto te debo? Dame 100 por coctelito, papá. ¿Cómo? Ay, niña, pero esto es un robo. Ay, Clarita, claro que es un robo. Y me vas dando los calcillitos. Ya va, son de oro. Son de oro, ¿verdad? Me das los calcillitos, el celular y lo que tengas por ahí de valor. Por favor, bajárselo, no lo traje. Ay, no. Deja el show y que me des todo lo que te dije, vamos. Y los lentecitos también que están bienvenidos. Toma tu cartera. ¿Y ahora tú sabes lo que vas a hacer? Vas, corre y te haces la víctima, pero llorando y todo, para que ese chamo se sienta tu marcha protectora. ¿Qué dijiste? Lo que oíste, que aprovecha, aprovecha para que te consuelo y se olvide de la niña esa, mira. Ah, suelta cosa. Hombre, hombre, téngale la que tenga. Su abuela se va a poner muy contenta al verlo. ¿Y él, quién es? Él es policía y doctor, además ahora es mi jefe. Don Carliti, ¿por qué tiene esa cara tan triste que tiene? Lo que pasa es que tengo una noticia muy triste para mi abuela. ¿Dónde, dónde está ella? Ella está en el cuarto, pero no está sola. ¿Y con quién está? Con su otro nieto. ¿De qué otro nieto habla ella? Del que era antes policía y ahora no quiere hacer nada de eso. Santiago. Primo, 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 Santiago, ¿estás vivo, chico? Me habías dicho que estabas muerto. Tu primo caso que se subió, pero por lo visto tiene un ángel guardián. Ay, Carlitos, ven. Ya, abuela. Ven y dame un ronco. Ven acá. Y ahora viene lo bueno, doctor, porque nosotras somos el coro de la iglesia. ¡Ah, sí! ¿Le cantamos? Bueno, vamos a ver. A ver. Hoy no tengo ganas de levantarme. ¿Por qué dices eso, viejita linda? ¿Te sientes mal? Mal. Mal con ustedes dos aquí. Claro que no, me siento muy bien. Solo que hoy amanecí como con sueño. Acuéstate aquí. No, acuéstate los dos. Uno a cada lado, ¿sí? Sí, sí. Sí, sí. Quiero que me prometas algo, Santiago. ¿Qué, abuela? Y quiero que me jures también que no vas a hacer nada que vaya contra la vida. Y quiero, quiero que me jures también que... Ay... ¿Qué te pasa, abuela? Nada. ¿Qué me va a pasar? Que estoy con mis dos criaturas. Hoy estoy con mis dos tesoros. Y hoy, hoy soy como un pájaro. Hoy emprendo mi vuelo. En esta casa, hasta el más ateo cree en Dios. Porque se siente su presencia. ¿Sabes una cosa, abuelita? Tú eres lo más grande y lo más lindo que me dio la vida. Te quiero mucho. Y yo te adoro. ¿Estás... ¿Estás dormida? No fue. No fue. Gracias por tanto, abuelita. Gracias. Acaso, papá. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios teлей. Amén... 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 Amén. Amén... Gracias. Otra vez, ustedes por aquí. Es que ustedes no se cansan. No, no me canso y tú lo sabes. Y voy a venir todos los días. Al menos hasta que encuentre a Carlos Patiño o a Rubén. Uno de los dos me tiene que dar razón de Santiago. Bueno, entonces todos los días voy a tener que decirle lo mismo. ¿Dónde está Carlos Patiño? ¿Dónde está Carlos Patiño? Señorita, yo no tengo la autorización para darle ninguna información. Ay, ya, pero no seas tan odioso, Trotsky. Parece que hubiese sido criado por Alacaranes. Señorita, es que yo no sé ni dónde está Carlos Patiño, ni dónde está Rubén. Bueno, yo lo único que sé es que ellos están averiguando la muerte de Santiago Robles. ¿Dónde es el entierro? Al menos dime eso. Yo necesito verlo con mis propios ojos. Yo también. Usted es una familia de Robles. No sé. Entonces no pueden retirar el cuerpo. ¿El cuerpo? ¿Tú te estás oyendo? Estás hablando de un ser humano. De tu compañero policiano, de un perro que atropellaron la calle. Y hasta un perro merece compasión. Tania, Tania, por favor, cálmate. Cálmate, ¿sí? Y tú, Trotsky, vamos a ver si la tratas con más consideración. ¿O no te das cuenta que está embarazada? No sabía. Agua con azúcar. Yo a ti no te creo nada, policía. Y para mí, Santiago, sigue vivo hasta que me demuestren lo contrario. ¡Primo! ¡Primo! ¡Primo, ven acá! ¿Estás bien? Sí, Juni, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué te quedas callado? ¿Qué le hicieron a mi primo? ¿Qué le hicieron? Juni, déjalo. Ellos me quieren ayudar. ¿Ellos? ¿Los policías? Sí. Me están mandando a un centro de esos donde lo enseñan oficio a uno. Ah, una cárcel. No. Es un centro para jóvenes. Y yo voy porque yo quiero. A mí nadie me está obligando. Ay, Ernesto. ¿No será que te quieres esconder? Ernesto, dime la verdad. Tú te estás escondiendo. ¿Yo? Sí. No. ¿Por qué? Tú sabes quién mató a Violeta. ¡Tú sabes, Ernesto! Yo voy a necesitar a otro policía que esté dispuesto a vivir dentro del barrio. ¿Tú sabes de algo? Ya va, pero eso todo lo va a pagar la Organización de Naciones Unidas. Claro, eso lo paga la ONU. ¿El comisario Aguirre? ¿Él lo sabría? Claro que sí, pero de eso me preocupo. Lo importante es conseguir un barrio modelo donde nosotros podamos insertar y hacer el estudio de adentro hacia afuera. Policía en barrio es hombre muerto y tú lo sabes. No es que un policía va a entrar así como así. Sí, pero ahí vamos de civiles. Es una misión encubierta. Igual no está fácil. No es fácil entrar en un barrio. No es que uno pueda llegar ahí como si nada... Yo sé cómo entrar. Sin levantar sospechas ni... ...y generar resistencia. Santiago, pero si tú no eres policía ni lo quieres ser. Lo dijiste con tu propia palabra o fue que cambiaste de idea. O tú quieres... ...estar en la Operación Cielo Ibarra. Un horizonte distinto y otra mañana en esta cama, en este panorama grillo oscuro y mi destino... ¿Se me sanearon la zona? Estoy positivo, doctor. O sea, que ahora sí nos pueden dar los detalles y el procedimiento es completo. Un momentito, un momentito, que eso es secreto sumarial. O sea, que esto tiene que ver con... No, con nada. Ni con nadie ni con nadie. ¿Ya están claros con la parte que sigue? Sí, doctor, pero no está nada fácil meterse a la gente al barrio en un bolsillo. Yo lo sé, yo sé que es difícil. Pero la semana que viene, truene, llueve o relampaguee, arrancamos el operativo. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, doctor. Ahora vete, no vaya a ser que el cielo se confunda y te dejen aquí por error. ¿Y cómo voy a saber a quién tengo que salvar? Es un hombre. Y tiene sus manos puestas en tu corazón. Tienes que vivir. Viviste. Y que en esta vida solo tengo que creer que se abra el cielo y deje de llover. Sí,imore. Tienes que vivir. Sí,imore. 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 Ay, tanta fe que vive en mí. Gracias a ti. En mi corazón Una razón De existir Así es el juego, juego La gente quiere acción Así es el juego, juego Donde quedó la unión Así es el juego, juego Donde quedó la unión Donde quedó el corazón Mami, no te olvides ya, Santiago Si solo fue un beso Yo quisiera creer Que nunca me morí Que nunca vi a mi hermano Y que nunca te cruzaste bien Día, Santiago Pero no puedo No puedo ¿Será que ahora están juntos? Hola Mira, dicen que el chocolate Alivia las tristezas Y aquí tienes, brownie Me quedó delicioso Así que no me lo puedes rechazar Bueno, y yo traje Bebidas de las sanas Y otras que ayudan A desahogar el espíritu Porque si tú lo que quieres Es seguir llorando Pues entonces dale Vamos a llorar todos Y así se acaban Más rápido las lágrimas Sí, yo creo que nada Como esto, Tania Música, música Para hacerle un cariñito Al alma Que es lo que creo Que te hace falta ¿Verdad? Entonces Entonces para allá Vamos todos Lloradera colectiva Porque tú no estás sola Tania Tú no estás sola Mira, aquí todo este batallón De gente te va a atender Una mano Una pierna Y lo que necesites Porque No hay mal que dure cien años Ni idiota que lo resista Un tipo me llamó Para alquilarme En la casita del barrio Y me ofreció buen dinerito ¿Y tú le vas a alquilar Tu casa a un desconocido? ¿Y por qué no, pues? El tipo me da la plata Y yo te la doy a ti Como pago por la habitación No, ya va Ya va, Juni Tú no tienes que pagarme nada Nada de nada No ¿Cómo que no? No ¿Por qué? Si yo llevo mucho tiempo aquí Y a mí me da pena Estar aquí metida Sin hacer nada Tú te la pasas estudiando Y Bueno Tú sabes Como dicen por ahí Que el pescado Y el arrimado En las semanas huelen mal Ninguna arrimada, Juni Yo quiero que sigas viviendo aquí Si por aquí Yo no me puedo quedar así Ay, sí La más frescolita No No, porque yo no estoy acostumbrada a eso Y yo no estoy acostumbrada A estar sola, Juni Mi hermana llenaba acá El rincón de esta casa Y bueno Si tú te vas Yo Yo me desmoron ¿Ves? Aquí la única interesada Soy yo Ay, Tania Tú siempre le sacas El lado bueno a las cosas Pero igual A mí no me gusta Estarle viviendo Los esfuerzos a la gente Bueno, está bien Yo me voy a quedar Pero con una condición ¿Cuál? Tú pones Yo pongo Vamos mita y mita Ok Mita y mita Bueno, mañana mismo Me voy a primera hora A buscar las cosas en el barrio ¿Al barrio? Ajá ¿Al barrio donde vivía Violeta? Ajá Juni Juni Por favor, llévame Es que mira Yo necesito Yo quiero ver Por favor Así como tú pusiste una condición Yo pongo en la mía Me voy contigo No No Tania, no Por favor En ese barrio no son muy amables Que se diga con los extraños No Pero es que yo ya me morí Y dicen que un rayo no cae dos veces en el mismo punto Al menos no todavía Mira, yo quedé Yo quedé a prueba de todo El manto de las nubes me protege en la vida Sé que alguien me cuida desde arriba Desde arriba Gracias, Diosito Es poquito Y si Me aguanto para más tarde Y Y si Un horquito ahorita Y otro para la noche Cuando mi mamá vuelva Voy a tener mucha comida Buenos días ¿Cómo estás? Llenando el estómago de comida Y se vieron en el espejo Y le dieron gusto a la vanidad ¿Ah? Y el alma Vacía Hay que creer, señores La fe es como el tanque de un carro Que se va gastando de a poquillo Eso sí es verdad Pero ¿cómo hacemos? Bueno Llenar ese tanque ¿Y cómo se llena ese tanque? Con la palabra La palabra del Señor Hay que creer Cristo está entre nosotros Raiza, Raiza ¿Qué pasa? Parece que el Señor también está en el barrio ¿Eh? Se está cumpliendo tu palabra Raiza, el Señor llegó Chica, tu nombre es al Señor en vano ¿De qué estás hablando tú del valle? Raiza, ven para que veas con tus propios ojos Ven a ver esto Raiza, ven a ver lo que te dije ¿Lo ves? ¿Pero quién? ¿Quién será? Tú siempre dices que Cristo viene Raiza a mí Sí, lo veo ¿Será que Dios nos está haciendo en milagros? Esta es Lola y está en Verizon Esta es tu casa Sí Aquí se siente tu presencia Vamos, 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 Tania Apúrate que los malandros Están durmiendo la borrachera Pero eso ya se van a despertar ¿Viste cómo ella me cuida? Gracias, Violeta Me diste una hermana justo cuando yo perdí a la mujer ¿Quién será esa muchacha? Si yo te hablo, tú me escuchas Bueno, claro que sí Porque esta es tu casa Y es que yo me siento la peor Si estoy aquí no te cuento algo que me da mucha vergüenza Pero que seguramente tú ya sabes Porque Desde el cielo tú ves todo lo que uno hace Y hasta lo que uno siente Me puedo llevar su foto Puedo quedarme Aunque sea con ese recuerdo de Santiago Es que Es que Es que él me besó, Violeta Pero no le vayas a reclamar Porque Porque él Me besó creyendo que eras tú Yo no tengo derecho Dios mío, no tengo derecho Perdóname, Violeta Pero Pero es que él me besó Y que yo no puedo dejar de pensar en ese beso Yo sé Yo sé Que Que ese hombre era tuyo Pero Pero por un momento Por un momento tan solo Él puso en mi boca toda la fuerza al cielo Y que Yo no entiendo más mi vida. Ya no sé qué rumbo tomar. Perdóname, Julieta. Por favor, perdóname. Y tú también, Santiago. Por favor, perdóname a los dos. Ay, señor, yo sabía que tú no nos ibas a abandonar. Paisa, pero no conoces a ese señor. Las acciones de Dios se identifican rapidito del barrio. Aunque uno no conozca su manera de actuar. Bien, bello, pues. No te digo yo. Ya hasta el circo nos pintaron el barrio. ¡Ay, señores! ¡Llegó el carnaval! ¡A disfrazarse a todo el mundo! ¡Vámonos! ¿Te parece un chiste? ¿Ana? ¿Te parece un chiste? Ay, sí, Raisa, sí. Porque yo estoy harta, chica. Harta de que se estén metiendo con el barrio. Que me estén saboteando el barrio. Eso es todo. Tú no crees en nada, ¿verdad? No tienes fe. No crees en nada. Lo único es la ley del barrio. Pues aquí también hay que tener un poquito de fe y de esperanza, chica. Creer que las cosas pueden cambiar, que las cosas van a ser mejores. Ah, no, Raisa. Si tú vas a empezar con tu predicarera, tú me avisas, ¿oíste? Revisate, Ana. Revisate. Porque el ser humano más oscuro tiene dentro de sí esa energía que nos mueve. Además que nos une al que no vemos, pero que sí sentimos. Yo no llamo Dios, ¿sabes? Tú llámalo como te dé la gana, pero llámalo, mi hijita. Creen en algo. Ven fe, ten esperanza. Este es un milagro, es un milagro de Dios. Gracias, Padre, Señor. Gracias por la muerte de nosotros, tus hijos, Señor, de tu pueblo. Gracias, Padre. Gracias. Gracias a tus hijos, Señor, por nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Santiago. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!